Hola, ¿cómo estás? Quería contarte en este video del estreno que veníamos esperando de la película Un brochero, un amigo de Dios. Esto será el viernes 29 de julio en dos proyecciones, a las 19 y a las 21 horas en el Auditorium Municipal, aquí de San Nicolás. Este es el auditorio que está al costado del Teatro de Aguiar. Entonces, estás invitado para el viernes 29 de julio a las 19 o a las 21 a presenciar la presentación de la película que hemos hecho juntos de Sulto Producciones, Brochero, un amigo de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.